Las lluvias tipo temporal continuarán cayendo en El Salvador durante este martes, con precipitaciones concentradas en la zona costera y la cadena volcánica del centro y occidente del país, informó el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas condiciones han afectado la carretera litoral, que se mantiene susceptible a derrumbes y deslizamientos por las condiciones de humedad registradas en el suelo por las lluvias a la altura de los túneles desde y hacia el occidente del país. Debido al riesgo de más derrumbes, sigue la restricción para el tránsito de vehículos de carga pesada por la vibración que generan al pasar por la zona. Este martes, los camiones pesados que buscan pasar hacia occidente y que habitualmente pasan por ese lugar, fueron detenidos en el kilómetro 49 y medio de la carretera, ya que solo se había habilitado el paso para vehículos livianos. El MOV y FOBIAL trabajan en desalojar los derrumbes que cayeron en la madrugada y que bloquean el paso vehicular entre los kilómetros 59 y 78. El FOBIAL tiene 49 grupos de tarea para desalojar los deslizamientos de tierra en la zona y facilitar el libre tránsito lo más pronto posible. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.